Una imagen sospechosa en el escáner requiere la apertura de un equipaje en el aeropuerto del Prat. Procede de Bolivia y su destino final es Madrid. Mientras continúa la revisión, el agente aprovecha para averiguar los motivos de su viaje a España. No tarda mucho en aparecer algo que no es ni alimento ni ropa. Quizá no lo sabe, pero él mismo se está metiendo en un brete. Porque independientemente del uso que se le dé en Bolivia a la hoja de coca... Para mayormente mala altura, el dolor en la cabeza o el vómito. En España está terminantemente prohibida su venta desde hace más de 10 años. Pues vamos a poner la otra maleta. Y desde 1961 forma parte de la lista de este tipo de sustancias sujetas a medidas fiscales. Tenga cuidado, párquese, por favor. Después, después. Comienza el desembarco de un ferry procedente de Ceuta. En un solo día y solo en este puerto, pueden llegar a hacerlo hasta 10.000 pasajeros y cerca de 2.500 vehículos. La Guardia Civil debe estar muy atenta para que ninguno de ellos cruce la frontera con mercancía ilegal o de contrabando en su interior. Es imposible registrarlos a todos, de modo que el olfato de los agentes juega un papel fundamental. Y también su intuición. Eso está falsificado, ¿no? Si no, me tienen que enseñar ticket de la tienda oficial. ¿Me lo habéis comprado? Además de falsificaciones o mercancías sin declarar, principalmente buscan hachís. No en vano Marruecos, que hace frontera con Ceuta, es el mayor productor mundial de esta droga. No siempre aciertan, pero jamás bajan la guardia. Porque nunca saben qué van a encontrar, ni dónde. Los agentes acompañan hasta las cintas de recogida al pasajero sospechoso que niega haber facturado algún bulto de equipaje. Ahí, la 14. 14. Your luggage, 14. Su comportamiento es similar al de algunos viajeros que intentan cruzar la frontera con mercancía ilegal o de contrabando. Vienen por países de la Unión Europea haciendo tránsito, tiran las tarjetas de embarque o las pegatinas de la facturación de las maletas y nos dicen que no tienen. Pero por mucho que niegue que son suyas, dos maletas a su nombre caerán en una de estas cintas. Y a ver qué nos cuenta cuando le digamos que esas maletas son suyas y que la etiqueta viene a nombre de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!